¿Qué es un programa bariático integral? Así es. Bueno, pues nosotros en Limar tenemos muchos años haciendo esto. Para nosotros es algo como un must, por decirlo así, o sea, algo obligatorio en términos generales. Seguir al paciente desde muchos aspectos, porque la obesidad, que es la enfermedad que nosotros tratamos, tiene muchos aspectos desde donde tratarla. Es una enfermedad compleja y la obesidad no solamente se trata desde el aspecto nutricional solamente, sino que hay que tener este modelo integral de tratamiento. Nosotros estamos por cumplir casi 10 años de estar con este modelo. Hemos ido creciendo también en los profesionales de salud que se han agregado por necesidades del paciente y las tendencias que vienen a futuro para mejorar el tratamiento de la obesidad. Pero sí, si usted está pensando en realizar realmente un tratamiento para el sobrepeso o la obesidad, debe ser a fuerza un modelo integral que se utilice con el paciente. De pronto, quienes no estamos muy familiarizados con el término, doctora, ¿qué es un tratamiento integral? Porque regularmente piensas en cirugía ya. Así es. Sí, un tratamiento de cirugía bariátrica no nomás es ir al quirófano, operar y listo. Nunca vuelvo a ver al doctor. Yo tengo mucha consulta de ese tipo de pacientes que llegan y me dicen es que a mí me operó el cirujano. Inclusive, a veces nunca lo vio al cirujano que lo operó. O sea, fue a través de un segundo médico o algo así. Y no me dijeron qué vitaminas tomar ni qué nutrición llevar. Nomás me dieron unas hojas para las primeras semanas y se acabó. Y sigo sin entender que me hicieron, ¿no? Sí, no, no, sí es cierto, sí es cierto. Pero es bien importante que el paciente no se trate desde que ya lo operamos, ¿no? O sea, el paciente se debe de preparar en realidad pues muchas semanas antes para saber. Que entendamos qué me van a hacer, qué puedo esperar, ¿no? Así es. Lo que llamamos nosotros en Limarpe educación del paciente, que es algo vital. Nosotros con nuestros pacientes, yo soy muy obsesiva en esos temas. De qué prepararlos porque les tenemos hasta videos que ellos pueden ver de todo lo que vamos a hacer y entenderlo, ¿no? Entonces, quisiera platicarles un poquito de qué se trata este programa bariátrico para poder explicarle al público de lo que estoy hablando. Un programa bariátrico integral va a ser un tratamiento diseñado para combatir la obesidad. Va a incluir, obviamente, cirugía bariátrica para aquellos en los cuales esté indicado y se va a acompañar de fases preoperatorias y postoperatorias o posquirúrgicas. Es una decisión de vida realmente importante y esto va a implicar un gran compromiso por parte del paciente. Entonces, se tiene que preparar al paciente para ser exitoso. ¿Qué debe de incluir un programa bariátrico integral? Primero, pues, determinar si ese paciente es candidato a cirugía. Es muy común que veamos que en algunos lugares sometan a cirugía a pacientes que no cumplen con el perfil para operarlos. O bien que hayan elegido la cirugía errónea para ellos y vemos que requieren de un segundo procedimiento. Ahora, es indispensable que el paciente entienda que no lo podemos operar. Si ya lo valoramos y dijimos que era candidato, no lo podemos operar mañana. Hay que prepararlo y llevar una dieta prequirúrgica que se debe de seguir al pie de la letra. Ahora, principalmente la dieta preoperatoria no es para que el paciente pierda peso. Es para que pierda grasa y tamaño de los órganos intraabdominales que están alrededor de las zonas que vamos a operar. Limpiarlo, ¿no? Limpiarlo, sí. Ajá, hacerlo. Nosotros le decimos encogerlo. Sobre todo el hígado que es uno de los órganos que almacena mucha grasa y muchos azúcares y se hace pues grande cuando estamos en ese proceso de subir de peso. Ahora, cuando nosotros ponemos al paciente en esta dieta prequirúrgica, vamos a bajar el tamaño del hígado, vamos a bajar la grasa que se encuentra alrededor del estómago principalmente y se van a disminuir riesgos del procedimiento porque esto va a ser técnicamente más fácil. El paciente lleva esta dieta y ya está mentalizado de que después del procedimiento también se van a esperar varias fases que van a ir desde líquidos, cosas claras como paletas. Ahí hay unos ejemplos, tés, consomés, gelatinas. No sufrimos, ¿verdad? Sí, líquidos completos como son yogurts, cremas, hasta llegar a alimentos sólidos. Las fases antes y después de la cirugía deben de llevar un apoyo psicológico, nutricional y un programa de actividad física. Al paciente cuando se le valora entre sus valoraciones antes de operarlo, se le hace una evaluación de cuánta actividad física puede realizar, se sube a una báscula de bioimpedancia que eso nos dice cuánta grasa tiene, cuánto hueso, cuánto músculo y a expensas de qué vamos a perder el peso. Porque no se vale perder músculo en un paciente posoperado, que eso ocurre mucho en estos pacientes que no llevan la guía nutricional. Se ven súper delgados, todo el mundo les puede decir, uy, te ves bien flaco, qué bien y todo. Pero realmente hay que analizar bioquímicamente cómo esté ese paciente. Si pierde músculo es una tacha para el doctor que lo está siguiendo. Uy, doctor, yo he visto varios casos. Ajá, y se ven de un aspecto así. Demacrado. Demacrado, de cierto color. Dicen algunos pacientes que se ve verde. Yo veo a mi amiga que se ve verde, ¿no? De la piel. O creemos que esté enferma. Exacto. O muy pálido. Entonces, esas son cosas que se llevan intensamente en Limar. Se llevan muy de cerca el apoyo psicológico y nutricional, que cada dos semanas que el paciente acude después de cirugía, los ven. Todos los profesionales de la salud del equipo multidisciplinario. Y esto debe de ser, ahora sí, que algo sumamente necesario para que el paciente sea exitoso. Muchos piensan que el bajar de peso va a comenzar con la cirugía y que ahí se acaba, ¿no? Sino que no, o sea, empieza desde antes el trabajo y en realidad no se acaba con operar. Más bien ahí comienza, ¿ok? El compromiso de seguir el programa bariátrico en todas sus fases es parte esencial. Un equipo médico sólido, con experiencia, porque no es lo mismo tener una nutrióloga clínica que no está acostumbrada a anatomía de un estómago operado o cómo se absorben los alimentos después de la cirugía. Es una especialidad, ¿no? Y es muy importante tener un círculo también de relaciones y de grupos de apoyo del paciente. Mucho es también con la familia, algunas sesiones son con familia. Y acudir también a las citas médicas de seguimiento. Exactamente. Están apareciendo los teléfonos en pantalla. Créame que cuando se usa la palabra integral, o sea, eso significa un equipo, ¿no? De profesionales que saben lo que están haciendo. Yo insisto, doctora, creo que si debemos de hacer la tarea, hay casos, y usted nos ha contado aquí, de que algunos ya son debido a muerte, ¿no? Sí. Llegan cuando de plano ya el doctor dice, o haces algo o esto ya va a ser grave, ¿no? Sí, sí, de hecho, pues tenemos experiencia en lo que también se llama cirugía de revisión, que es cuando ya hubo algún tema de un mal manejo previo o de una cirugía previa fallida. Entonces, como hay esta experiencia, nos toca ver muchos casos que no se empezaron bien desde el inicio. En cirugía bariátrica sabemos por publicaciones y literatura médica que la primera cirugía y el primer intento serio de bajar de peso es la mejor, o sea, es la más importante. Hay que aprovecharla, ¿no? Y es la primera la que va a resultar mejor. Aunque uno llegue a corregir algo, nunca va a ser igual el segundo intento, eso ya se sabe. Entonces, hay que elegir bien, hay que informarse y principalmente que se le tenga confianza a su médico, ¿no? Que esas redes te lo van a dar. Pues, doctora, como siempre un gusto, recuerda que el IMAR, Centro de Excelencia Internacional en Obesidad, pues le da este tratamiento integral. Así es. Doctora, un gusto. Igualmente, Ada. Muchísimas gracias. Seguiremos hablando la otra semana. Claro que sí. Muchas gracias. Limar, Centro de Excelencia Internacional en Obesidad. Contamos con instalaciones de primera y tecnología de punta. Nos especializamos en sobrepeso y obesidad. La doctora Lisa María Pompa y sus años de experiencia garantizan el éxito en cada procedimiento. Acércate a ser parte de los miles que han cambiado su vida en Limar y sé parte del éxito.